Hoy te voy a contar la historia de Guillermo Barros Escheloto Un jugador que prejuje un poquito por ser de gimnasia Pero igualmente era un jugadorazo Y en todos los lugares donde estuvo, dejó su huella Imaginate que llegó a ganar 16 títulos entre el ámbito local e internacional con Boca Una locura Hubo mano intencional, la se vio en el Guille La mano intencional había sido Rossi Que vio en el Guille, que vio en el Guille Y de zurda, gol de Guille, gol de Guille, gol de Guille Como jugador, muy bueno Pero como técnico, no se queda para nada atrás Pese a que perdió tal vez una de las finales más importantes de la historia del fútbol a nivel de clubes Aunque para contarte todo sobre el Meji Primero te tengo que hablar sobre sus inicios Su exitoso paso por Boca Gimnasia, por la MLS Su retiro, su carrera como técnico Y todo su presente Ya que Guillermo Barros Echelotto Es nacido un 4 de mayo del 73 en La Plata Donde dio sus primeros pasos junto a su hermano mellizo Gustavo En Gimnasia Esgrima de La Plata Un club en el cual su padre fue médico y también presidente Uy, ves si tengo fiebre Pero vamos esta noche y tenés un programa Y va a tener que ir él No, yo no Me debés traer en plazo Esto es televisión y sale Se me va a quedar bien Porque me voy a quedar bien con hiembro le mando una caja de bombones Me peinás como él y te ponés la camisa de él Bueno, está bien voy a ir Gimnasia, creo que es la gran pregunta ¿Quién es el mejor de los dos? Sin dudas el mejor de los dos De Gustavo ¿Pero cómo decís eso? ¿Qué decís? Los dos son los mejores Guillermo hizo todas las inferiores en el Lobo Y en octubre del 91 hizo su debut oficial en primera Destacándose como un jugador muy rápido Gambeteador y hasta con bastante llegada al arco Me gusta Guillermo, de alma Guillermo ¡Gol! 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 Tal vez fue parte de una de las épocas más doradas del club latense Donde ganó la copa centenario del 93 Siendo muy importante para el Lobo en el campeonato Y hasta metiendo un gol en la final contra River Luego esa época importante para el club latense Siguió de la mano de Guillermo Pese a no ganar ningún título Pero igualmente fue muy influyente en el torneo del 95 y del 96 Que el gimnasio estuvo en la puerta del triunfo Pero perdió en la última fecha del torneo Uno contra el independiente Y otro contra estudiantes Ambos partidos provocaron de que no le den los puntos para luego salir campeón Saca entonces la rosa y se viene la contra con Guillermo Lo tiene Alborno, son dos contra dos Está Guillermo, lo va a encarar a Medero decididamente Aquí va Guillermo Lo persigue Medero, sigue Guillermo, sigue Guillermo Sale el mono, Guillermo ¡Gol! ¡Gol! Guillermo era un jugador muy pretendido por varios clubes del fútbol argentino Sobre todo los grandes Y en el 97 eligió jugar en Boca Pese a decir que tenía bastante afinidad por River ¿Qué pasa de tu vida? No, por ahora soy jugador de gimnasia Y hoy voy a tratar de ganar Y después a la noche cuando se junten los dirigentes van a resolver Bueno, dicen que tu pase vale 5 millones de dólares ¿Está bien? ¿Mucho? ¿Un poco? No sé, cada uno paga por lo que piensa que vale un jugador Ojalá que River piense así Gracias Guillermo Al Ceney se llegó junto a su hermano Gustavo y Martín Palermo Que venía procedente de Estudiantes de La Plata Y los tres eran recomendados por nada más y nada menos que Diego Armando Maradona Que justo ese año se terminó retirando Yo con Diego jugué e hicimos una amistad Nos invitaba a comer a Gustavo, a mí, a Martín Te llamaba Cuando Diego deja de jugar te seguía llamando, te mandaba mensaje La verdad que incluso antes que nosotros lleguemos a Boca Él decía Guillermo, Gustavo y Palermo Su nivel en Boca fue buenísimo Pese a que en sus primeros tiempos era suplente de Canigia Pero con la llegada de Bianchi y la ida del pájaro Guillermo se volvió un jugador muy importante y muy querido en el Ceneyse Sigue Fernandito Y este es el Vasco y Boca quiere el tercero con el Guille Gol Gol Lamentablemente sufrió algunos problemas físicos que terminaron relegándolo del equipo Así todo, siempre que entraba, el mellizo rendía Imponía un juego bastante diferente al de sus compañeros Guillermo no paraba de ganar títulos en el ámbito local e internacional Y entre ellos están las más destacadas, la Libertadores del 2000, 2001 y 2003 Y la Intercontinental del 2000 y 2003 El 2004 fue un año clave para Guillermo Ya que Bianchi se fue de Boca Y esto fue súper malo para el mellizo Ya que pasaban los técnicos Y el jugador era muy relegado del equipo Hasta llegar al punto De que algunas veces lo bajaron a partidos de reserva Por la falta de minutos Pero lo que siempre se destacaba Y tal vez de acá sale el gran amor del hincha Ceneise Hacia él Eran los superclásicos Ya que el mellizo Digamos que Lo tenía de nieto el millonario Fueron pasando los años Y Guillermo fue perdiendo protagonismo en el equipo Pese a que cuando entraba Rendía Aunque se notaba que no le gustaba mucho ser suplente Y estar normalmente En la derecha o en la izquierda Sobre la raya Entonces un mito lo que vienes Marcando Yo disculpame que te diga esto Pero yo te había dicho a vos Que no quería dialogar con vos Ah bueno Porque un problema había tenido Y había dicho a la producción Este no quiero Ah nadie me avisó Está bien No hay problema Ni ofensivo No hay problema Y en abril del 2007 Decidió rescindir su contrato con Boca Juniors Llegó como una joven promesa Que hasta quería jugar en River Y se fue como un ídolo de la institución Con 6 títulos locales Y 10 internacionales Su nuevo equipo pasó a ser el Columbus de la MLS Donde permaneció durante 4 años Y dio un nivelazo A tal punto que metió muchos goles Asistencias Salió campeón 5 veces Y se volvió un ídolo para el club En enero del 2013 Retorno al país Pero esta vez para jugar Con la camiseta de gimnasia Esgrima de la Plata Teniendo como objetivo La permanencia Pero ni sus goles Ayudaron para que el Lobo Se termine salvando de la B El mellizo No solo cobraba lo mínimo A nivel salario Sino que también Luego de irse a la B Se terminó retirando ¿Se puede saber cuánto ganás? Sí, bueno, nada El contrato se termine Por su obligación Y siendo sinceros Era un caracúlico Y un soberbio terrible Pero así todo Tenía su chispa Que terminó dejando Recuerdos muy buenos Para el fútbol argentino O por lo menos Bastante interesantes Casi que no tuvo Descanso del retiro Por lo que en el 2012 Inició su carrera Como entrenador de Lanús En lo que respecta A sus números Fue de menos a más Ya que logró Récords De triunfos consecutivos Con el Granate Y además lo colocó Como uno de los mejores Equipos del fútbol argentino Su Lanús jugaba muy bien Y hasta fue campeón De la Sudamericana En el 2013 Era cuestión de esperar El final Enrique Oses Lo marcó Y Lanús Lanzó su fiesta Por la obtención De la Copa Sudamericana De manera brillante Se consagró el equipo De los mellizos Guillermo y Gustavo Pese a su gran paso Guillermo y Gustavo Que era parte De su cuerpo técnico Decidieron intentar Dar un pasito más Y esto fue Dirigiendo al Palermo De Italia Pero solo duraron Cuatro partidos Porque nunca le aprobaron El permiso Para dirigir en la Serie A Y luego de su fallido Paso por el viejo continente Los dos hermanos Retornaron al país Pero esta vez Para dirigir a Boca Juniors La verdad es bastante irrelevante Contarte su paso Por la ribera Porque vos y yo Lo conocemos bastante Pero lo más destacado Es el gran juego Que propuso Que logró el equipo También el plantel Increíble que tenía Los dos títulos locales Que ganó Y ese super clásico En el monumental Tan recordado Pero todo acabó De la peor forma Ya que Guillermo Se terminó yendo de Boca Luego de perder La final contra River En el Madrid Por la Copa Libertadores 2018 Y siendo esta Una de las finales Más importantes de la historia Por todo lo que es El contexto A nivel de clubes Aunque igualmente Dejó su huella Tanto en lo que respecta Al juego Los títulos Los clásicos Como también Fuera de la cancha Con las polémicas Luego de su paso por Boca Dirigió en la MLS A Los Ángeles Galaxy Pero su paso fue de más A menos Pese a tener un grandísimo jugador Como Zlatan Ibrahimovic En su plantel Que ojo Me contó un pajarito Que Guillermo Le enseñó a patear tiro libres A Zlatan en un entrenamiento Y su último paso fue dirigiendo A la selección paraguaya Pero la verdad Fue sin pena ni gloria Es más Hasta le dieron pocas chances Y al ser despedido Y al ser despedido por un momento Se dijo que iba a demandar A la federación paraguaya Pero hace unos días Se arregló todo Es difícil Es complicado Primero que los técnicos que están No son para la selección de Paraguay Yo manifesté cuando asumieron Las culpas no tienen Guillermo ni Gustavo O sea El problema de Paraguay Es muy profundo Nosotros venimos arrastrando Ahora ¿Por qué no son para Paraguay? Decí José Porque primero no conocen La idiosincrasia del futbolista Y el futbolista paraguayo Está perdido Sin dudas Fue y es Un grandísimo entrenador Y por más que lo personal Mucho no me guste Su personalidad De soberbio De caracúlico Como ya te dije La realidad es que le hace Muy bien al fútbol argentino Ha dejado momentos Muy recordados ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Están gritando de ahí? ¡Están gritando de ahí! ¿Sacaron a todos? ¿Son hinchos dirigentes? ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor de frente! ¡Para aquí! Esto es un quilombo O lo echas O me meto dentro de la cancha Se terminó Esto que me decías Yo te iba a sacar a dos No, no Yo no lo quiero Yo no lo quiero Yo no lo quiero Pero son Y bueno gente Hasta acá llegamos Espero haber sido Lo más objetivo E imparcial posible Yo soy hincha estudiantes Debe ser el primer video En el que hablo Sobre un ídolo tripero Pero bueno Espero que les haya gustado Mi nombre es Juan y Román Y nos vemos en un próximo video Que seguramente va a ser Dentro de un ratito Chau chau ¿Odiamos a alguien? Bueno Y para alguien lo vas a ver Y si no lo vas a poder matar Ajá Se parece que no Y si no lo vas a tener nada A la casa ya no lo vas a tener nada